Hola que tal Guzman Army y como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Guzman Games Pues que creen vatos? Pues en esta ocasión compraremos el pack de fundadores edición limitada de Fortnite Asi es que... Comencemos Quiero aclarar que esto es un regalo de uno de los patrocinadores del canal El me dijo que no comentara quien es, pero bueno este es un regalo de el Ademas aprovechando ahorita que Fortnite salvar al mundo esta a mitad de precio Pero bueno este es un regalo, igual yo se que la mayoria de las cosas que tengo La verdad el teclado y el mouse y todo lo que acabo de comprar Han sido regalos de patrocinadores, bueno la vez pasada no fue un patrocinador Fueron mis familiares porque había cumplido años Pero bueno antes de pasar al juego vamos a ver que cosas nos trae el pack de edición limitada Que es el ultimo o el penultimo Porque ademas de este hay otro pack todavía que es el ultimo o el mas perron Que creo que se llama edición definitiva No se como carajo se llama pero todavía falta un pack que es mas alto que el de edición limitada Pero bueno con este nos conformamos Ahorita creo que no salio el pack de el ultimo No se porque carajos Aunque bueno hay amigos que tienen el pack de fundadores de edición limitada Y me dicen que a ellos si les aparece por el hecho de que ya tienen este Que es el penultimo Pero bueno vamos a ver que incluye este pack Este pack incluye eh... Esto quiere decir que nadie va a poder tener a estos héroes a menos de que haya comprado el paquete Osea todos los otros paquetes te regalan héroes que tu te puedes ganar en el juego haciendo misiones Abriendo llamas y bla 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 Estos héroes no te salen de ningún lado solamente comprando el paquete Pues lo malo de este es que tienes que elegir entre tortamundos Ninjas Constructores y soldados Solamente puedes elegir uno de estos Y el ultimo paquete que les estaba hablando Que les digo no recuerdo como se llama Este te incluye ya todo Osea es el definitivo Es el ultimo Es el mas perron que existe Pero asi te cuesta un billeto No 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 Creo que te cuesta como 3000 pesos mexicanos aproximadamente Ahorita aqui este del pack de fundadores edición limitada A mi me dice que cuesta 75 dolares prácticamente Pero como yo ya tenia la version de lujo O la edicion de lujo Me esta saliendo aproximadamente como en 40 y tantos dolares Algo asi por el hecho de ya haber tenido los otros Pero bueno les decía que de estos tienes que Puedes elegir entre tortamundos Ademas trae una arma que es edicion limitada tambien O es exclusivo Osea nadie puede tener esta arma como les dije En todos los otros paquetes las armas que te dan Te las puedes ganar en llamas Haciendo misiones y bla 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 Pero en esta ocasión en este paquete Solamente te los puedes ganar comprando el paquete Bueno esta el pack de tortamundos Estan los ninjas con la mazamune Que esta es una de las mejores espadas O creo que es la mejor espada del juego Que lo mas probable es que yo me compre esta Ya habia hecho una encuesta Y en la pestaña de comunidad del canal Que si cual les gustaria mas a ustedes Y la mayoria dijo que les gustaria que compara las ninjas Asi es que esas voy a comprar el dia de hoy Tambien podemos comprar constructores Y te da un arma exclusiva Ademas de las skins exclusivas Y yo estaba entre comprar los soldados Y los ninjas Pero bueno al final me voy por los ninjas Tambien esta arma me gusto un monton a mi Aunque hay personas que me han dicho Que ellos ya estan en los niveles mas altos Y que la verdad esta arma no sirve de mucho Pero bueno nos vamos a ir por los ninjas Les digo la espada Para mi osea con el puro hecho de verla Creo que esta trae el elemento de fuego Nada mas creo que no se puede cambiar Pero bueno la verdad es que en apariencia La espada esta perroncisima Yo casi casi me estoy guiando mas por el arma Que por las skins Porque realmente puedes encontrar ninjas Que tengan las habilidades de estos Pero bueno la skin esta si es exclusiva Les digo no la vas a poder tener nunca Menos de que compres este paquete Bueno vamos a ver un poquito mas Asi de rapido que nos dan Nos dan paquetes de armas de inicio raro Eso te los dan todos los paquetes Desde el standard hasta el ultimo Esas te las dan Te dan practicamente Una M4 Un esquema de trampas Una espada Un fusil de tirador Y una escopeta Y Ah les iba a decir Y ademas de eso te dan una pistola Pero bueno esta te la dan a partir De la edicion de lujo Te dan esta pistola exclusiva de fundadores Esta tambien no te la puedes ganar en nada A menos de que compres la edicion de lujo Hacia arriba Tambien nos dan pack de héroes de inicio Que bueno Esos te los dan creo que todos los paquetes Igual te dan dos trotamundos Dos soldados Dos ninjas Y dos constructores Estos todos los paquetes A partir del standard Al super lujo Te los dan Pero estos como dije Estos te los puedes ganar en llamas Haciendo misiones Y demas cosas Este paquete de edicion limitada Ademas te da dos defensores exclusivos Para el juego Esto quiere decir que tambien No los vas a poder ganar Ni de ninguna forma Solamente comprando el paquete No La verdad es que no se Si sean Pistoleros Escopeteros Fusileros No se No se que carajo sea Ahorita los vamos a ver Y ademas de todo eso Lo que acabamos de ver Te van a dar 109 paquetes de piñata Que la verdad Esta perroncísimo eso eh Te van a dar 10 llamas de alijo troll 72 packs de piñata De botines diarios Osea 72 días Voy a estar recibiendo piñatas Todos los días 12 packs de piñatas De botines exclusivos De fundadores Que eso esta perron Tambien vamos a ver que nos dan Y nos van a dar 15 packs de piñatas De botines inmediatos Osea ahorita que lo compremos Nos van a dar 15 piñatas Y a ver si los abrimos En este mismo video O a lo mejor los abro En otro video aparte No se ahorita vamos a ver Y ademas nos van a dar 200 espacios de inventario 10 espacios de inventario De mochila Adicionales 20 iconos Estandartes del juego Exclusivos de fundadores Y bla 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 Para que los presumas 40 potenciadores De PE para ti Y 40 potenciadores De PE para compartir Con amigos Anteriormente te daban Códigos para poder Regalar a tus amigos Que podian jugar Salvar al mundo Te daban dos codigos De edicion standard Pero bueno ahorita Cambiaron todo eso Por llamas Pero bueno Me hubiese gustado La verdad que me hubieran Dado los paquetes O los codigos Para regalarselos A ustedes Pero bueno no se puede Ahorita vatos Y yo no puedo hacer nada Pues bueno Vamos a comprar el paquete Y ver que nos sale Pues bueno como ustedes Pueden ver Solamente me aparecen Dos paquetes a mi Un paquete de super lujo Que es de 15 dolares Y el paquete de edicion limitada Que me cuesta 45 dolares Si ustedes se fijaron La tienda costaba 70 y tantos dolares Pero a mi me parece así Por el hecho de yo Ya haber tenido La version de lujo Anteriormente Pues bueno no vamos a hablar Y vamos a comprarlo De una vez Ok pues vatos Pues ahí esta Ya tenemos el paquete De super lujo Bueno estas son Misiones Son recompensas De la edicion Super lujo Pero bueno Yo compre la edicion limitada Espero que no me hayan salido Con cosas Vamos a ver Con eso que ahorita Forney trae como Chorro 100 mil bugs Bueno creo que Como me estan dando Como compre la edicion limitada Me estan dando Lo de los demas paquetes Eso espero La verdad Espero que no se haya buggeado Esta cochinada Y haya comprado yo El de super lujo Ahora vamos a ver Que nos dan Potenciadores de XP 10 10 para amigos 50 espacios de arsenal Se ha alcanzado el limite máximo Mejora de P de grupo Bonificación de P Miembros del grupo Ok Desbloqueo del chat de fundadores Ah si es cierto Nos iban a desbloquear Chat de fundadores Supuestamente íbamos a poder Chatear directamente Con los de Epic Games Para no se Dudas o cosas asi No se para que carajos Pero creo que te dan acceso Al canal de Discord Oficial de Epic Games Algo asi No se que carajos Ya despues vemos A ver que mas Recompensas diarias De fundadores 14 recompensas Ficha de llama Al hijo troll legendario 5 llamitas Estandartes Para la base Estos son exclusivos Tambien Los dos defensores Exclusivos Que les decía Que solamente Los podemos ganar Si compramos el paquete Y no me fijé Que eran eh Queria saber Si eran fusileros Escopeteros O esas cosas Recompensas De la edición Limitada Ok Esta es la chida Fichas de llama Mejorable 10 20 potenciadores 20 potenciadores Para amigos Espacios de mochila 10 100 espacios De arsenal 42 recompensas Diarias Mas 5 Llamas De al hijo troll Estas son legendarias Estas son las mas Perroncillas Las que tengan Cosas chidas Estandartes De la base Estos son Pues X Vamos a ver que mas Dice Hola comandante Pues puede que haya estado Alardeando de que eres Uno de los fundadores Originales Y de como nuestra base Es mejor que la de los demás Y de como los otros comandantes Deberían sentirse honrados Por tu sola presencia Mira A veces me sale la vena honesta Cuando hablo por radio Bueno Gracias a mi marketing viral Tenemos varios héroes legendarios Esperando poder unirse A la base Algo así Selecciona los héroes Que te gustaría Tener O algo así No se que carajos Aquí es donde llega la hora Que tenemos que elegir Los héroes Entre Constructores Ninjas Tortamundos Y soldados Pero bueno Ya habíamos elegido Ustedes me dijeron Eligen los ninjas Así es que vamos a elegir Los ninjas Les digo Yo también quería probar Como el arma de los soldados Además de que las skins Me gustan también Pero bueno Vamos a comprar la de los ninjas Que también El arma Yo siento que rifles De francotirador O bueno Son como Es como un rifle de tirador Automático Algo así Es como si fuera un rifle De francotirador automático No se como carajos llamarle Pero bueno Espadas Creo que hay muy pocas Buenas Y la verdad es que Esta esta buenísima Así es que vamos a elegir esta Además de que ustedes Me lo dijeron Vamos a darle Elegimos esta Dice Ha recibido Asesina de Loto Sahara Bueno les digo Estas Estas skins O estos héroes Los podemos conseguir De otras formas Con las mismas habilidades Pero bueno La skin O sea El traje blanco Es exclusivo De los fundadores De edición limitada Ok Aquí está Esquema De cobre Mazamune Esta la podemos subir A legendario Tenemos que hacer Dos o tres cosillas Ahí para Dos o tres misiones Para poderla subir Mejora épica Y aquí tenemos La Mazamune Legendaria Les digo Creo que tenemos que hacer Algunas cosas Para poderla subir Y pues bueno Ya nos están dando Las recompensas diarias Que son estas Día 29 Vamos a recogerla De una vez Y supuestamente Y supuestamente Me iban a dar 10 llamas Ajá Aquí están Las 10 llamas Que vamos a poder abrir No sé si quieren Que las abramos De una vez Díganme ahorita Ustedes Ah no estamos en vivo De verdad Pero bueno Yo creo que si quieren Que las abramos Y vamos a abrirlas De una vez 10 llamas 10 llamas Vatos Vamos a abrir Ok espero que nos ganemos Algunas cosillas chidas Aquí Ok por lo menos Los caramelos Me van a servir Para abrir llamas De las Uuuu Se puso plateada Los caramelos Me van a servir Para abrir llamas De Halloween Del evento Que está ahorita Ok otros 50 caramelitos A ver Algo épico Ojalá que Por lo menos Una de las 10 Se convierta en oro Estaría chido eso Vamos a ver Que más nos ganamos Otros 50 caramelos Les digo Por lo menos Esos nos sirven Para A ver si por lo menos Alcanzamos a agarrar Este 500 caramelitos Yo creo que si No si son 10 llamas La mitad de 10 Son 50 Perdón Eso si alcanzamos Para que vean Como me la rifo De mis matemáticas Ok otros 50 caramelillos No se cuantas llamas Van pero bueno Que se pongan oro Por favor O sea no No se puso Ok Esta va a ser Un arma Posiblemente Esquema de hacha épica Esquema de palo épico La verdad es que Ninguna de las dos Me gustan Voy a darle A la que sea Ok Esta me ha salido Como 15 Cuantos miles De veces Voy a elegir Esta Supuestamente Yo había leído Que ahora Cuando tu compras Llamas Epic Se da cuenta Que armas Has tenido Que armas Tienes O que armas Tienes En el libro De colección Y ya no te las da Pero bueno A mi me están saliendo Muchísimas cosas repetidas De hecho Hasta ahorita No me ha salido Nada Nuevo Que no tenga Al menos Los supervivientes Los puedes reciclar Y te dan Más cosas ¿No? ¿Cuántas llamas Llevo Votas? Ok Creo que Falta Una o dos Ya Les digo Por lo menos Una que se ponga Legendaria La verdad es que No sé si Estas se pueden Mejorar A legendario Pero bueno Les digo Ahorita Lo único Rescatable Que he visto Son los caramelitos Ok Ya eran todos Vatos La verdad es que No nos salió Nada chido O sea Las otras llamas Las perronas Nos las van a ir Dando diariamente A ver Oh Tenemos otras 10 llamas What Oh Creo que si me habían Dado 10 llamas Del evento De Perdón Del super lujo Y 10 llamas De la edición limitada Pues vamos a abrirlas De una vez Ya que estamos Aquí encarregados Abriendo llamas A ver si estas Por lo menos Una se pone Legendaria O sea que Voy a poder abrir Ahorita también Dos llamas De Halloween Una legendaria Vatos Que perron Se siente Abrir llamas Volteo a ver El chat Pero me acuerdo Que no estoy En directo Ok Esta nos tiene Que dar Por lo menos Algo legendario Creo Nos está dando Un montón de cosas Ah la roña Superviviente Legendario Esta Este rifle Francotirador Yo lo tenía Ya pero Lo tiré Perdón Lo pasé Al libro De colección Creo Vamos a elegir Es que me da Vamos a elegir Este fusil De tirador Porque casi No tengo A ver Si nos sale Alguno Chido Este Este rifle Me tiene enfadado Vatos Me sale Hasta en la sopa Vamos a elegir Este Cobre a la muerte Porque el otro Les digo Sale Cada dos segundos Tú abres Fortnite Y te regalan Cinco francotiradores De esos Uh vato Creo Creo que Esas son las De la edición Limitada No Porque Esas si Las está abriendo Todas en legendario Bueno Por lo menos Van dos Y las dos Se han puesto Legendarias No manches Vatos Vamos a abrir Como mil llamas Ahorita Que pedo Me están dando 500 Para abrir Otras dos Llamas De Halloween Vamos a elegir El que sea Vámonos rápido Vámonos rápido Para abrir Un montón De llamas Ahorita Los Los Supervivientes Si los necesito De verdad Que los Supervivientes Me encanta Que me salgan Si vatos Creo que Esas son las Llamas De la edición Limitada Porque Todas Se están Poniendo En legendarias Uy Estos Me dan 500 Vatos Me dan 500 Carameritos Osea Que Me habían Dicho Que En las Llamas De Halloween Si te salen Los Supervivientes Legendarios Puedes Meterlos Al libro De colección Y te dan Lanzamisiles De calabaza Que tanto Quería Ojalá Que si No los Den Yo Supongo Que todas Se van A poner Legendarias Porque Supongo Yo Que Estas Son Las Del paquete De edición Limitada Y que Perrón Es lo Mas Perrón Del paquete Además De la Mazamuna Y los Ninjas Saben Que Se Estaba Esperando Que Como Estos Paquetes También Te dan La Pistolita De fundadores Quería Ver Si Me La Repetían Dije Pues Por lo Menos Va Tener Dos Y Una Tener La De Diferentes Elementos Vamos A elegir Fusil De tirador Vamos A elegir Una Pistola A ver Cual Nos Sale Cobre Trillador Esta Creo Que Las Balas Rebotan Así Bien Vamos A elegir Esta Pues Estas Llamas Están Perronas Vatos Con Con Hecho De Ser Legendarias Pues Está Chido Cobre Sangradora Cobre Brocheta Vamos A elegir Esta Estas No Se Como Carajos Lanzas Tampoco Tampoco Me Gustan Le Digo Esa Espada Está Chida Esta Espada También He Visto Que Muchos La Piden Y Les Gusta Un Montón Vamos A elegir Escopeta Porque Les Digo Rifles De Fusil Tengo Montonal De Rifles Ahí Cobre 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 Tueno Creo Que Me Habían Dicho Lo Había Visto En Un Video Que La Osa Era Buena Vamos A probarla También Esa Espada Está Buena Cuántas Llamas Llevamos Creo Que Esa 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 O la O la O la Así Creo Que Esto Es lo Me Siento Así Como Navidad Abriendo Llamas A ver Esquema De Palo Vamos A Elegir El De Palo Las H Casi No Me Gustan La Neta De hecho Es Muy Probable Que Todas Estas Cosas Las Armas Cuerpo A Cuerpo Otra Vez Me Salieron Las Mismas De Hace Rato Es Muy Probable Que Estas Las Meta Yo Al Libro De Colección Si Es Que No Las Tengo Ya Ahí Para Que Pues Por Lo Menos Me Den Algo No Esta Perrón Creo Que Es Lo Más Perrón De Comprar La Edición Limitada Abrir Llamitas Es Que Estas Llamas Mínimo Creo Que Cada Una De Es Que Se Convierten En Legendarias Te Cuestan 100 Mil Pavos Perdón Así Es Que Te Regalen 10 Llamas Es Como Si Estuvieras Gastando 10 Mil Pavos Y Además De Eso Les Digo Nos Están Dando Caramelitos Que Eso Los Vamos A Utilizar Ahorita Para Abrir Las Llamas Del Evento A Ver Tratamundos Legendario Constructor Vamos A Elegir Tratamundos No Los Conozco Por Nombre Pero Vamos A Abrir A 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 Verde Vato Siento Que Abre Como Chorro Cientos Mil Llamas Tratamundo Legendario Vamos A Elegir Un Soldado Ahora Nos Va A Dejar Elegir Entre Nombres Pero Les Digo No Me Sé Los Nombres Todavía Asalto Urbano Casatalentos Soldado De Choque Renegado Vamos A Elegir Este La Ramirez Creo Que Eran Todas Verde Vatos Me Cansé De Abrir Llamas La Neta Estuvo Perroncísimo Ok Y Ahora Podemos Vatos Ahora Podemos Abrir Otras Diez Llamas De Halloween Vamos A ver Que Nos Aparece De Una V De Una V Si Ya Estamos Sentados Vamos A Abrirlas De Una V Y Creo Que Aparte Tengo Una Llamilla Por Ahí Pedorra Esperándome Vamos A ver Que Nos Dan Estas Digo Ojalá Me Den Los Los Defensores O Que Les Había Dicho Los Supervivientes Legendarios Para Poder Ganarme Lanzacohetes Me Dijeron Que Con Tres Tres Legendarios Los Paso Al Libro De Colección Y Nos Dan Lanzacohetes Bueno Nada O Que En Legendario Con Eso Me Conformo Batas Esa Cochinada De Ok Ahorita Nos Han Salido Dos Cosas Legendarias Y Estas Dos Cosas Legendarias Ya Las Tengo No Puede Ser Batas Ok Creo Que Esta Es Como La Sexta O La Séptima Algo Así Ok Uh Nos Salió Un Legendario Nos Salió Un Superviviente Legendario Creo Que Nos Faltan Tres Llamas Ojalá Batas Ojalá Que Nos Salgan Los Otros Legendarios Uf Algo Legendario Vatos Soldado Oh Cadáver De Infantería Ramírez Es la De Lolito Vatos Y Azar El 13 Es Es El Constructor El que Trae La Máscara Como De De Jason Pero Bueno Ya Tengo La Del Cadáver De Infantería Ramírez Que La Tengo En Épica Pero Me Usaría Tenerla En Legendaria Se me Hace Que Voy Elegir El Constructor De Todas Formas Ya Tengo La Otra En Épica Y La Puedo Subir A Legendaria Después Vamos A elegir El Constructor Vatos Ahí Nos Salió Un Sbash Con Que Nos Salga Otro Más Otro Superviviente Legendario Y Creo Que Era La Última Creo Que Esta Si Era La Última Vatos Ojalá Ojalá Salga El Último Superviviente Creo Que Nada Más Son Tres No Estoy Muy Seguro De Eso No Falta Otra Falta Otra Ojalá Que En Esta Si Vatos Escopetero Épico Tirador Épico Vamos A Elegir Escopetero No No Puede Ser Vatos Esto Ya Los Tengo Así Es que Voy A Poner Esa No Vatos No Puede Ser Me Falto Uno Men Me Salieron Dos Dos Legendarios No Puede Ser No Manches Puedo Abrir Otras Tres Llamas ¿Qué carajos Con esto Men? Nos vamos A aventar Un video De media Hora Abriendo Llamas Ok Tenemos Dos Oportunidades Para que Nos salga El otro Superviviente Legendario Oh No Bueno Por lo menos Nos salió Un héroe El que Trae la Llam A la Cabeza Ese Está Ese Está Bueno Bueno, la skin está buena O sea, no sé qué habilidades tenga Pero bueno, la skin está buena Esta es nuestra última oportunidad No puede ser, vatos No puede ser Y ya no podemos comprar más Bueno, nos falta una última llama por abrir Verde, vatos, qué emoción de todo eso Esta llamilla Pues es una llama de las más pedorrillas No te pases, vatos Abrimos 15 llamas de Halloween Y abrimos 20 llamas de las otras Y además, o sea, de esas 20 Eran 10 puras legendarias, vatos Qué perrón, eh Vamos a abrir el arsenal para ver la mazamune ¿Dónde carajos está? Debe estar por acá abajo Todas estas son las que nos dieron ahorita Muchas las voy a pasar al libro de colección Pues otras las voy a reciclar O las voy a convertir en otras cosas ¿Dónde está la mazamune? ¿Dónde carajos está, vato? Es como esta, ¿no? No, me han estafado Aquí está, vato Mazamune abrazadora de fundadores Esta es una de las espadas Más cotizadas del juego Les digo, ahorita está en rara Pero bueno, nos piden que hagamos algunas misiones Para poderla subir a legendaria Solamente haciendo misiones La subes a legendaria Pues bueno, ahorita es tan rara Ya después yo la voy a hacer Igual si a alguien le gustaría Que le regalara la mazamune Pues ya después nos ponemos de acuerdo Vamos a ver los héroes que nos dieron Se supone que ya debemos de tener aquí A los dos Carajos están naciendo A los dos héroes legendarios Que son los Los del paquete Ok Esta nos la ganamos ahorita en la llama, ¿no? Esta me gusta la skin, vato Está perrona también Es un soldado Aquí tenemos los dos héroes legendarios Exclusivos Del paquete Que pedo Como que no puedo pronunciar bien Exclusivos Ahí está Aquí está el otro Les digo estos Les repito otra vez Ya los repetí muchas veces Nos los podemos ganar de otras formas Pero la skin tal cual así Blanca Solamente comprando el paquete Pues bueno Ya todas estas son cosas que nos ganamos Esta es la otra skin que les decía Que era de Halloween Del año pasado Pues ya nos la ganamos también Y ya tenemos también esta de acá Que era del año pasado La mayoría las tenemos en épicas Pero bueno Después las podemos subir a legendarias Si es Si así lo queremos, ¿no? Quién sabe si la suba Pero bueno Supervivientes Estos los supervivientes Pues son cosas que nos ganamos Les digo Me faltó Solamente ganarme un superviviente legendario Zombie Para poder ganarme la El lanzacohetes Pero bueno Aún no termina el evento Quizá más adelante podamos hacerlo Tenemos los Los legendarios Los defensores legendarios Que es un pistolero Y es un fusilero Ok Esto les digo también Solamente comprando el paquete De edición limitada Y pues nada Los espacios en mochila Y pues bueno Las recompensas diarias Que vamos a ir abriendo Cada día Que vaya pasando Y pues nada Vatos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video La verdad es que se puso Perrón todo este asunto No pensé que Que fuera a abrir tantas llamas Pero bueno La neta vale la pena Ahorita vatos Si no puedes comprar tu El paquete De edición limitada Pues cómprate por lo menos El estándar Para que puedas ganar Algunos pavillos Y pues nada Me hubiera gustado Que me dieran también Los códigos Para Dos Dos paquetes De edición estándar Para regalárselos a ustedes Pero bueno Desde hace tiempo Fortnite cambió eso Y ahora en vez de darte eso Nos dio 10 llamas legendarias Y pues nada vatos Hasta aquí vamos a dejar el video Si el video te gustó Te invito a que le des like Y si el canal te gusta Te invito a que te suscribas Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!